Música Simón Varela, artista visual salvadoreño, ha trabajado para grandes productoras y películas animadas, como Buscando a Nemo en el año 2003, producida por la compañía Pixar Animation Studios y ganadora de un premio Oscar. También la película WALL-E de 2008, ganadora de un premio Oscar, La Era del Hielo, El Cadáver de la Novia y finalmente con su último proyecto, El Libro de la Vida. Cuando empiezo, fíjate que no me acuerdo cuándo empecé, pero sí me acuerdo cuándo decidí que iba a aprender a dibujar. Fue con mi tío, me acuerdo que estaba dibujando un dragón chino y no me salía la cabeza, no me salía la cabeza. Y fui donde mi tío le dije, mire tío, me puede ayudar. Y se puso a dibujarlo y, bueno, yo viendo todas rayitas que ponía, perfectas, ¿verdad? Y yo le dije, tío, ¿cómo aprende a dibujar? Y me dice, sin decirle a nadie que me lo hicieran. Y entonces dije yo, ok, vaya pues. Y ahí fue cuando yo dije, yo voy a aprender a dibujar. Hay muchos artistas que han inspirado el trabajo de Simón Varela. Él nos comenta cuáles fueron. La tecnología es una herramienta en ilustración. Simón se define más clásico a la hora de ilustrar. Yo, gracias a Dios, no he tenido que cambiar. Yo sigo dibujando como he dibujado siempre. Yo trabajo en carboncillo. No toco la tecnología. Solo para revisar correos, Google, cosas así. De ahí para allá, eso no quiere decir que no te pueda decir cuando algo está mal hecho, porque se ve y se ve. La tecnología es simplemente una herramienta. Mucha gente la confunde con talento. Y yo les digo, el talento no tiene que pararse, media vez se vaya a la luz. Porque, ¿qué te vas a decir? No, yo no puedo hacer eso porque no tengo mi Cintiq, no tengo mi programa de Photoshop. Le digo, no, papá, si vos tenés que saber dibujar, tenés que saber dibujar con una ramita en la arena. Simón compartió su experiencia en la participación de una de las películas animadas de mayor éxito internacional, Buscando a Nemo. Entonces yo le hablé a un amigo, como siempre hacía, eso pasaba cada rato. Cuando terminaba la producción, vos seguías a la siguiente. Llamo a un amigo y le digo, ¿qué estás haciendo? Le digo yo, aquí estoy en San Francisco, vos me dice que estoy trabajando en una película de un pescadito. Le digo yo, sí, me mandé al portafolio. Me dice, ¿dónde está? Ahí en Pixar. Va, chivo, se los envié. Se los envié y me llamaron. Mira, a mí me contratan para trabajar en los fondos, diseñar el arrecife, todo lo que estaba debajo de agua. Y yo empezaba con el arrecife y después iba a subir hasta Sidney, que llega a la del dentista, a todo lo que era debajo de agua. Va, chivo, me dan unas cosas súper abstractas de lo que ellos querían. Quería decir que tenían una idea, pero no sabían cómo hacerlo. Entonces, seguí diseñando, llego a la parte de los tiburones y es donde el director mandó un dibujo y con ese dibujo él vio su película. Con un dibujo que yo envié, que son de los tiburones que van nadando entre las minas. Y ese fue el dibujo que a él lo hace. Dijo, esta es mi película, esta es la cantidad de detalle que yo quiero en los personajes, esta es la cantidad de profundidad que yo quiero, esta es la cantidad que yo quiero en los fondos. Se la visualizó, pues, la vio. El cadáver de la novia, película de Tim Burton, es uno de los proyectos en los que participó el artista. Igual, fondos, diseñar los fondos. Fue una producción súper rápida, solo teníamos tres meses, así que cada dibujo que hacías no era desperdiciado. Esto va a estar en la película. Así lo habían puesto y es una forma muy difícil de trabajar porque no te dejan explorar demasiado, pero también estabas trabajando en una película de Tim Burton. Eso quiere decir que hay una estética ya establecida que todos sabemos que es Tim Burton. Entonces, no es que tenés que explorar nuevas, sino que simplemente tenés que diseñar para el estilo que él ya ha establecido en todas sus películas. El libro de la vida es un largometraje con la dirección de Jorge Gutiérrez y la producción de Guillermo del Toro. Simón nos cuenta su participación en esta galardonada película. Y créeme, la película esta no ha sido algo fácil porque te topabas con eso, te topabas con que pero a esto solo a los mexicanos les va a gustar, pero a esto solo a los latinos les va a gustar, un montón de esas cosas. Proyecto muy diferente hasta en cómo se ven los personajes. ¿Por qué? Porque la forma de diseñar del director, porque él es el que los diseñó todos y su esposa, ellos son los diseñadores de los personajes, ellos dos, y ellos tenían una forma muy específica de diseñar que no es Disney, que no es DreamWorks, que no es Pixar, es ellos. Y por cierto, se llevaron el Annie, que son los Oscars de animación, por decirlo así. Se llevaron el Annie en diseño de personajes, le ganaron a todas las otras. ¿Por qué? Porque es completamente diferente a lo que todos están haciendo. Simón Varela siempre ha estado en contacto con su país natal, El Salvador, y nos comenta cómo ve el panorama de la ilustración en nuestro país. Mira, se puede, yo creo que se puede empezar a ver, hay gente que ya sabe, que han aprendido a animar, pero han aprendido por sí solos, rogando por su santo. Esa gente necesita ser pulidos, traer profesionales que les enseñen los trucos que uno no ha aprendido a hacer, porque los estás aprendiendo vos solos. Pero necesitan pulidos, y hay muchas personas muy buenas que están trabajando en animación acá. Pero, como yo digo, siempre puedes aprender algo nuevo. Y hay bastante gente que tiene las ganas, tienen el talento, pero necesitan la educación, y eso es lo que se está tratando de hacer, por eso es que ando por aquí yo también, viendo a ver qué se puede hacer, porque se ha despertado mucho en estos últimos dos años, hay iniciativas de eso, que se están tratando de levantar. ¿Qué te digo? Poder hacer algo con calidad mundial, cuando te digo calidad mundial, para competir en el mercado afuera, ¿tres años? ¿Tres años? ¿Tres años? Trabajando con las personas que ya están trabajando en esto, trayendo gente de afuera que nos ayude a pulir el talento que ya está trabajando en esto, se puede sacar algo en unos dos años, en un año. Sacar algo, empezar con un corto, empezar con algo así, solo para darnos a conocer, hey, somos el salvador y miren lo que tenemos, se puede.